5 señales que envía tu pareja cuando quiere probar algo nuevo en la cama, foto, un splas para muchas mujeres, experimentar cosas nuevas en la intimidad no es tan fácil, pero es momento de dejar atrás los tabúes y comenzará a disfrutar más de tu sexualidad. 6. Cada pareja tiene un ritmo distinto y la clave está en satisfacer las necesidades de ambos con mutuo acuerdo. 1. Te muestra vídeos de lo que quiere hacer cuando él no sabe decir directamente lo que quiere, te lee un artículo o te muestra algún vídeo de lo que le gustaría hacer. 2. A menudo disfraza la intención y te pregunta algo como, ¿te atreverías a hacer algo así? 2. Mensajes candentes cuando a alguien le da pena expresar sus emociones sin duda la tecnología es su mejor aliada pues puede expresar todo lo que siente sin necesidad de ver a la otra persona a los ojos. 3. Si tu pareja quiere probar algo nuevo en la cama, probablemente te mande un mensaje de texto describiendo lo que desea hacer contigo, foto, un splas 3. 3. Te regala algún juguete sexual podría ser una decisión atrevida de su parte pero seguramente quiere que ambos disfruten más sus encuentros íntimos. 4. Tampoco se trata que enseguida corran a la habitación para probarlo, podrías darte tu tiempo y considerar si estás lista para usarlo o de plano lo rechazas. 4. Invita a ver películas eróticas. Una manera muy sutil de decirte lo que le gustaría probar en la intimidad es invitándote a ver una película que tiene escenas de cama para que te animes a hacerlo. 5. Podrías aprovechar la oportunidad y también hacerle una petición a tu pareja para que también haga todo aquello que te enloquece bajo las sábanas. 5. Tropides sin rodeos te insinúa lo que quiere hacer en la cama contigo. 6. Lo más seguro es que desee asegurarse de tu aceptación y disposición a intentar algo nuevo en la cama antes de decírtelo directamente. Los expertos en relaciones de pareja recomiendan que tanto la mujer como 7. El hombre siempre tengan una comunicación abierta de aquello que los hace sentir más placer con la finalidad de evitar que la relación caiga en la monotonía y ambos puedan seguir disfrutando de su sexualidad. 5.